La mañana del 9 de septiembre en Quito, en la Plaza de la Independencia, el presidente Guillermo Lazo dio por cumplida una de sus principales propuestas de campaña. Puedo asegurar que el plan de vacunación 900 constará en los libros de historia ecuatoriana como un gran éxito en la lucha contra el COVID-19. Los exteriores del Palacio de Carondelet fueron el escenario para que las máximas autoridades del país realicen un sentido homenaje para el personal de salud que ha perdido la vida atendiendo a pacientes de COVID-19. El presidente Guillermo Lazo, el vicepresidente Alfredo Borrero y la ministra de Salud Jimena Garzón agradecieron a las casas farmacéuticas, a los gobiernos amigos que permitieron la dotación de vacunas y, sobre todo, al compromiso de los ecuatorianos que acudieron a vacunarse. El mundo no nos ha defraudado. La solidaridad se hizo presente. Durante este proceso, nuestros ciudadanos han hecho gala de un sinfín de virtudes cívicas. La primera meta del gobierno, dijo el vicepresidente, se cumplió con éxito y eso se traduce en menos hospitalizaciones y muertes. Los indicadores hablan por sí mismos. Menos contagio. Los casos de hospitalización por COVID hoy son más bajos. Hay disponibilidad de espacios en las unidades de cuidados intensivos y algo maravilloso, mágico, que antes no se pensaba. Se han reducido las muertes por COVID-19. Sin embargo, el presidente Lazo recalcó que aún falta trabajo por hacer, pues el objetivo final es vacunar al menos al 85% de la población total hasta fin de año. Hoy tenemos inmunizado al 52% de la población total. Al ritmo que avanzamos, muy pronto alcanzaremos la tan anhelada inmunidad de rebaño con al menos el 85% de la población inoculada. Tras un interludio de la Orquesta Sinfónica Nacional, Fabián Díaz, representante de la Organización Panamericana de la Salud, felicitó a las autoridades sanitarias por alcanzar este logro y recomendó utilizar la capacidad logística para afrontar otros importantes desafíos. Decirle que la deuda social y sanitaria es muy grande, el desafío es muy grande, pero ya sabemos que este ministerio y todo el conjunto de la sociedad y el ejecutivo está a la altura de las circunstancias. Está la deuda, mortería materna, mortería infantil, enfermedades crónicas. Por su parte, el presidente Guillermo Lazo afirmó que este será el punto de partida para enfrentar los mayores retos que tiene el país. Tenemos que volver a unir al gobierno con la sociedad civil ecuatoriana, porque en los últimos 14 años andábamos cada uno por nuestro lado. Pues aquí tenemos la primera prueba de la unidad de la sociedad civil ecuatoriana y el gobierno nacional. Este no es solo era un problema, un programa sanitario, un programa social, es también el principal programa económico que nos está permitiendo reactivar la economía ecuatoriana y la recuperación de los empleos perdidos por la pandemia. Si en apenas 100 días hemos logrado todo esto, imaginen lo que podremos lograr en los próximos años.